Voy a tratar de grabar esta clase, este pedacito de clase, dos, tres minutos nada más para que vean lo que van a hacer. Ok. Van a investigar los tipos de sensores. Por ejemplo, cuando ustedes estén viendo lo que es un sensor en específico, por ejemplo el de temperatura, ok, el de temperatura, se van a dar cuenta ustedes que existen varios tipos de sensores de ese modelo. Por ejemplo, van a ustedes a investigar qué es un sensor de temperatura. Aquí hay un tipo, miren, termopares. Bueno, van a anotar ustedes termopar. Si ven una imagen, busquen la imagen para ver cómo es, ok. Lo mismo con estos tipos de sensores. Le vamos a poner temperatura y le vamos a poner los tipos. Exactamente, así es. Le puedo poner tipos de sensores, a mí a veces me parece. Ok. Tipos de sensores de temperatura, bueno, ¿cuáles son? Tipos de sensores de presión, bueno, ¿cuáles son? Tipos de sensores de fuerza, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo van a saber ustedes cuáles van a investigar? Porque aquí está en la diapositiva, en lo que copiaron en su cuaderno. Temperatura, presión, posición, velocidad, potencial de hidrógeno. Eso es lo que van a buscar. Por eso les mostraba yo ahorita en la pantalla que miraran ustedes, por ejemplo, como este, ¿ven? Este es de posición, el que está en la pantalla. Miren este, ok. Este es de posición, ¿sale? Ese se llama ultrasonico, les decía. Este, por ejemplo, también es de posición, que es el que les decía que utilizan los drones, ¿sale? Era un sensor que se conoce como acelerómetro, ¿sí? Este, por ejemplo, también es de posición, miren. Este es de posición, el que parece como palanquita de videojuego, miren este, ¿sale? El joystick, que le llaman muchos, este también es un tipo de... Ok, ¿sí queda clara la tarea, niños? Sí, ya entendí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la actividad que van a realizar. Lo voy a subir a Classroom para que ustedes lo vean. Y ya lo puedan, este, puedan ir subiendo su tarea en el transcurso de la semana, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, nos vemos el próximo viernes, niños. Cuídense y pasen un bonito fin de semana, ¿sale? Adiós. Adiós.